Unidad de captura, chicos Debería haber actualizado el destino de Tsushima Más que ayudar ha dado problemas, esa es la realidad Pero a ver, él quería echar una mano, tío, si es que eso es así O sea, tampoco podemos decirle mucho más al pobre muchacho Vamos a meter esto aquí Vale, ya continuar con la misión principal, básicamente Campamento del señor Shimura El destino de Tsushima Los sombreros de paja están fuera del camino Más a un coste terrible Ryuzo escapó y lo que es peor, Taka perdió la vida No permitiré que esto quede sin castigo El señor Shimura está reuniendo a las tropas para la batalla en su campamento Antes de que luchemos, he de cerciorarme de cómo está Yuna Vale, vamos para allá Campamento del señor Shimura Sí, a ver, es que, a ver, quería echar una mano, pero Samuráis del Shogun Señor Oga Sadamune Oga Bueno, a ver qué pasa de todas maneras Con los refuerzos del Shogun Que me fío Me fío a medias, tío, ya de todo el mundo Norio 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 puto calvo Tiene pelo Sí, está rapado al uno Norio está rapado al uno Vale, hemos de buscar a Yuna Habla con Yuna Habla con tus otros aliados Estos men no quieren hablar con nosotros Esto es un poco la... ¿Recordáis cuando tomamos el castillo Caneda? Pues es parecido un poco El... El... El momentos antes de la batalla y tal Sensei Ya calma, antes de la tempestad Sin duda No, 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 no Menudo personaje, el Sensei Señora Masaku Por el fantasma, claro Están por el fantasma El... El símbolo, eh Del fantasma Eso es... Eso es importante Eso sí que es algo real Que ocurre en las guerras, eh El tener un símbolo, tío Algo que inspire a la gente Eso es importante, tío Está Kenji por aquí en alguna parte Pero no sé dónde Bueno, sea como sea Aquí está Yuna Juana de Arco Era un símbolo Muy buen ejemplo, Dani Muy buen ejemplo La doncella de Orleans Yuna de Arco Yuna de Arco A Jin le gusta Yuna A Jin le gusta Yuna A Jin le gusta Yuna Son novios A ver, cojan Kenji Aquí hay tema, pero vamos Si os gustáis, pues liaros de una vez Vale Si, por la compañía Porque Vas a empezar un relato largo Seguro que quieres continuar Yo creo que le damos, ¿no chicos? Vamos a darle ¡Hola Diconde! ¡Bienvenido! Estamos a punto de empezar Uno de los relatos más tochos del juego Parece ser El destino de Tsushima ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ... ¡Gracias! ¿Hay un puesto de bambúes? No me fío, tío, de los guerreros del Shogun, tío. Puesto de bambúes de Kubara. Pues antes de hablar con el tío, sinceramente, voy a hacer esto. ¿What? ¿No me dejas hacerlo ahora? Sí, ¿no? Vale, vamos a hacerlo antes de hablar con el señor Shimura. Uh, me quedé a uno. Estoy más desconcentrado para esto hoy. Me equivoco de botón, tío. Me equivoco de botón, tío. Es difícil esta, ¿eh? Ahora. Centiño, que no te he preguntado, ¿cómo llevas la hinchazón de los pies y demás? Estoy bastante mejor. A tope de aloe vera, pues he conseguido estar mejor. Ya estoy bastante mejor, sin duda. No, 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 no. Y si tuve el dolor de la muerte, te lo haré. ¿Todo bien? ¡Todo bien! Estuvo increíble. En Tshima, en Tshima, tú eres mi siguiente. No, 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 pero... como un hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tremenda batallota! La Play va a explotar. Aquí es donde la Play muere. El destino de Tsushima. ¡Espera! ¡Me falta algo! ¡Me falta algo! Ahora. ¡Mira! 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 He tenido que quitarme los cascos porque con auriculares me peta la cabeza ¿Y eso? ¿Está demasiado alto el juego o algo, chicos? Si lo está, decídmelo Joder, macho, me han reventado a flechas ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se ha bugueado o algo? Vale ¡Ay, qué tristeza! Literal que si dejan a Jhin solo, casi mejor, ¿eh? Quiero decir, me estorban un poco, no les voy a mentir Los aliados me estorban un poco Rompon el muro y lárguense que me estorban Literal, literal, ¿eh? Claro, si es que es que... Tú dejas a Jhin solo, tío, y se hace esta batalla, él solo No hace falta nadie Está loco, tío, mírale Si es que los ha matado a todos, él Si es que los he matado a todos O sea, no me hace falta nadie Literal que me molestáis Marchaos, que va a ser mejor Marchaos, que va a ser casi mejor Para todos Va, ala Mierda, tío Mierda, tío Eso me pasa ¿Sabéis por qué? Por fardar Por fardar Ha sido bocachanclismo Ha sido bocachanclismo Va, me centro y los reviento Vale, chicos Que aquí hay mucho arquero Y mucho pavo que tira bombas Y tal Y... Y da mucho problema El tema de flechas, bombas y demás Al final son los que Dan más problema El señor Simur ha caído Claro Si es que Dejadme a mí Que ya lo hago yo Hijo del puto gordo El puto gordo, tío No me dejaba tranquilito, eh Venga, anda Masako caído Claro Si es que Es que Vais Que no sabéis No sabéis Atacar No sabéis Dejadle a Jin Que haga las cosas de Jin Y ya él pues soluciona, tío Suscríbete Tchau Joder Vale Adelántate a tu ejército y explora Claro, claro Después de esta batalla necesitarán repoblar la isla No sé si tanto, pero vamos Está siendo una carnicería Uh, aquí está lleno esto de recursos y de cosas Y este men El fantasma ¿Qué pasa? Le está ganando la guerra, tío Le está ganando la guerra Literalmente el fantasma Y no lo ve ¿Ves? Destruir el arma con honor Pues como sea como lo haces tú Es imposible O sea Es imposible llegar allí abriéndose paso solo con la katana Tendré que entrar y pegarles de hostias como Dios manda Y que se caguen de miedo Como... No sé Es que si no Es un pitón el señor Shimura No se entera de la misa a la media, tío Totalmente el fantasma Vale, podría haber utilizado a la guacha Pero me voy a liar a palos que me apetece más Sinceramente Es que, en fin Me da mucha rabia lo del señor Shimura Si no y tal, literalmente Lo de la cerbatana, bueno, te lo puedo aceptar Que es una movida un poco chunga Pero ¿Cortarle la cabeza a un enemigo y llamarles cobardes? Hombre Es porque lo mataste por la espalda Pues vale El que se giró a mirar a los demás Que no hubiera cambiado la posición Si eso hubiera sido en un duelo Es bien, ¿no? Es Samurai Sí, lógica de Samurai Caballero Estamos de acuerdo Pero En unas circunstancias así Es que me parece tan inútil Es que en esta batalla No llega hasta el gym Y no gana Tan fácil como eso Y no llega a las circunstancias así No llega a las circunstancias así No llega a las circunstancias así Señora Masako muriéndose ¡Vale! ¡Hola Gucci! ¿Qué tal todo? ¡Bienvenida! Les va a volar el puente Va a reventar el puente Claro ¡Claro! ¡Anda! ¡Samurai! ¡Anda Samurai! ¡Claro! ¡Claro! ¡Anda Samurai! ¡Mira que listo! Tu estrategia de ir hasta... Claro Sí, ahora honrar su sacrificio y lo que tú quieras Eres un pitón, tío ¿Por qué? ¡El primo! ¡Suscríbete! Es que es un pitón Es que no ve que ha mandado a 50 personas A morirse simplemente porque Su estrategia era pa'lante, pa'lante, pa'lante Es que a veces hay que pensarse las cosas dos veces, amigo No, quiero decir, el honor está muy bien muchas veces Pero el honor no es solo ir pa'lante Como un toro No, 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 no No, 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 no No, no, no Que tampoco en este canal Pensemos muchas veces en En diferentes acercamientos Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero Estamos de acuerdo, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de cambiar mucho Soy de hacer las cosas muy a los samuráis Pero, tío Es que en una situación en la que necesitas utilizar Pues ciertas Ya no te digo que no hagas las cosas a los samuráis Es que te pienses las cosas antes de ¿Sabes? Antes de caer en trampas 19 cajas, Gucci, 19 Acónito ¿Y si crees que te puedo ayudar? Si, ya lo sé Si, con una persona a las personas ¿Puedo darles que a todas las personas ¿Y si demuestra la gente 500 o 10? ¿Es que te van a encontrarmas en la Paz? Si, ¿el maestro? ¿Lo tienes que decirle a una persona ¿La Paz? ¿Es que no? Desde la oscuridad Una armadura nueva Elber 111 Galindo Muchísimas gracias por estar ahí Armadura de fantasma Un obsesio de Taka para mejorar las estéticas del fantasma Y la creación de última La última creación de un buen amigo Máscara del fantasma Inspirada en la máscara de Sakai Creada por un buen amigo para el fantasma Cinta del fantasma Espera Ah, quería mejorarla antes de meterme Lol, llevamos una espadita nueva, ¿no? ¿Y eso? Es un... Es un... ¿Cómo se llama? La espada de los ninjas, tío Tiene un nombre Ah, no puedo cruzar aquí No puedo volver a mejorar la armadura Puedo mejorarla, tío Quiero decir Tengo suficiente Suficientes recursos y demás Pero parece ser que no puedo ahora mismo Una pena Vale Infíltrate en la fortaleza del señor Shimura Y que no salte la alarma A ver qué hace la armadura del fantasma Reduce la velocidad de detección del enemigo un 25% Reduce en 1 El número de víctimas necesarias para adoptar la postura del fantasma Eso está muy top Al matar hay una probabilidad del 15% de aterrorizar a un enemigo Uf, la mejora está muy bacana Uf, y la siguiente aún más bacana 30% de probabilidad la última mejora Y reducen 2 el número de víctimas para la postura Infíltrate en la primera fortaleza del castillo Shimura Que no salte la alarma Modo fantasma 100% ahora mismo, chicos Ha llegado el momento Ninja Ken Las espadas de los ninjas Creo que tienen No me sale ahora mismo el nombre, tío Pero son Es una espada más corta que la katana Se lleva a la espalda No sé si es el Ninja Ken Si no, Bigatana Va a flipar El señor Shimura va a decir que Que buenas tardes Que buenas tardes a lo de ser su hijo Eso nos va a decir Vaya Dos F seguidas, eh Tío, cógete Uf, me está dando mucha rabia esta parte, tío Porque está muy Me da que el señor Shimura al final Nos va a querer eliminar ¿Sabes lo que os digo? Pues no le gusta el fantasma No, no, no No son kunais Oye Que le he dado el botón No son kunais Eso tiene otro nombre No es el tanto Tiene otro nombre, tío ¿Me explicas cómo llevo días intentándolo y no mejoro? ¿No mejoras? ¿En qué sentido? ¿En el Ghost of Tsushima? ¿O cómo? No es un juego Fácil, fácil En dificultades altas, eh Es un juego En fin También nos digo Que qué bien Haber mejorado El tanto Para tenerlo disponible Para esta parte Porque ahora nos viene Riquísimo El tener todas las mejoras Tío Para hacer el sigilo En condiciones Quiero decir Vale Quiero ver Si me dejo algo Y tal Parece que no También os digo Que te dan la armadura Del fantasma En el momento Ideal Vale Pocas defensas Mucha cobertura La Play muriéndose Del calor Ahora mismo Sombrero de paja Ryuzo Sí Es que Los van a Los van a Destrozar He de llegar a la Iraj Sin alertarlos Vale Que atraviesa este jardín De aquí Sigilo Chicos Sigilo Vamos a ver Si hago un poco De méritos Tío Y Al final Me hago master También del sigilo Pista Hoy toca Asamen trimestral De sigilo Literal ¿Eh? Agacha 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 Es que además Te tienta Tío Porque tengo Porque tengo la postura Del fantasma Activada Pero claro No la puedo utilizar Eso sí El sigilo Y tal Está muy logrado En este juego Está Está divertido Sabéis Es muy Muy tenchu Sabes Está muy influenciado Por el rollo tenchu Tal Sin oído Me recuerda un poquito A sin oído Paciencia 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 Y Uy Muchos guardias Vale, ya llegamos al siguiente Saco de leche Es que dan ganas, tío De poner la postura del fantasma y Sabéis lo que os digo Y cortar como si estuvieras en una charcutería Pero Te refrena, te refrena Viva Mongolia Chavales, viva Mongolia Se pasaron con el llave Entra en la fortaleza principal Y enfrenta a Trial Khan Se han muerto Todos Literal que todos Pa' dentro Me lo esperaba, tío Me lo esperaba, tío ¿Qué? 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 Me lo esperaba, tío Me lo esperaba, tío ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me lo temía, me lo temía, me lo temía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momentito! Me voy a quitar la cinta del fantasma y la máscara. Para esta pelea. Para esta pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ha matado con el tanto para que sea como... Como que se ha suicidado, ¿sabéis lo que os digo? Lo ha matado con el tanto como si se hubiera hecho el mismo el seppuku, ¿sabes lo que te digo? Como que se hubiera suicidado con honor de cara a los demás. Gesto bonito por parte de Jin también te digo. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.